Venimos en un proceso continuo de asamblea, un estado de alerta y movilización que le llamamos nosotros por distintas problemáticas locales que estamos viviendo con la administración o con el consejo de la cooperativa. En realidad hay un detalle largo de cosas que van sucediendo durante el año y en el balance general vamos resumiendo y nos van quedando cosas que no tuvimos respuesta. Por eso estamos deliberando en la asamblea qué pasos vamos a seguir y cómo vamos a seguir por lo menos reclamando estos puntos que tenemos pendientes. ¿Qué es el tema que urge? Nosotros lo más urgente que tenemos es una cuestión que raya el reconocimiento local de las tareas diarias. La asamblea seguramente pasa por parte económica, seguramente pasa por parte de detalles técnicos, a veces de materiales, a veces de móviles, de herramientas. ¿Se interpreta a partir de esto que hay posibilidades de alguna medida de fuerza? ¿Puede llegar a surgir ahora en la asamblea? Posiblemente, para nosotros las asambleas son totalmente resolutivas, o sea que lo que se resuelva en el contexto de lo que opinen los afiliados, obviamente con la cobertura gremial que se tenga que dar, van a ser los pasos que vamos a seguir. No te lo podría anticipar, vamos a comenzar seguramente en minutos nada más. ¿La cuestión salarial también está involucrada dentro de esto? No, nosotros en realidad en eso tenemos dos panoramas. Tenemos un panorama paritario que se discute a nivel provincial para todas las cooperativas de La Pampa y lo hacen las federaciones, tanto la FATLIS como FEPANCO. En realidad la paritaria la tenemos abierta, entendemos que es un proceso normal y venimos bien, no venimos mal con la paritaria, posiblemente la semana que viene haya el cierre de lo que es el periodo anual. Hay distintas actividades, distintas pruebas, formas de prestación del servicio, distintas necesidades del servicio eléctrico que llevan a que los trabajadores tengan que tener otro reconocimiento. El reconocimiento que mencionás es económico, básicamente. Sí, 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 ya te digo, hay cosas económicas y hay cosas que son puntualmente herramientas o de distintos puntos que van surgiendo. ¿Se están garantizando las guardias, independientemente de esta asamblea? Sí, nosotros tenemos una guardia permanente que está 24 horas, que siempre está garantizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!